Somos el río y el mar, somos la calma y la paz, somos la esmuma y la sal, nadie nos separará, somos como libros abiertos, amada mía. Amada mía, toda una vida, aquella tarde lluviosa preciosa de abril, no te sentía, que ibas a estar en mis sueños por siempre y aquí, toda la vida. Amada mía, si a tu corazón llega la luz, amada mía. Amada mía, es porque lo nuestro durará toda una vida. Somos el río y el mar, somos la calma y la paz, somos la esmuma y la sal, nadie nos separará, somos como libros abiertos. Amada mía, amada mía, amada mía. Amada mía, amada mía. ¡Gracias! 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 Queridos amigos míos, ¿qué tal? Un abrazo fraterno, buenos días a todos. Hoy es viernes 25 de enero del 2019. son las 9 de la mañana en Nueva York 10 de la mañana en República Dominicana y parte del Caribe un saludo fraterno, vamos a las noticias como cada día el interés es que le pasemos revista paso a paso a lo que acontece en América y el mundo buenos días David, buenos días buenos días Bolívar, buenos días a toda América Latina y el mundo hermoso día en República Dominicana cielo completamente claro adelante Bolívar bien, comenzamos saludando a los compañeros que ya están llegando en línea tenemos en la línea Vizcaíno HD Bolívar Almonte Teresa López, Paula Delgado Martínez, Hugo Mejía gracias a Bolívar Almonte doctor, ¿cómo amaneció la situación de Venezuela? pregunta Bolívar muy buenos días, excelente viernes dice Paula Delgado Martínez buenos días, lista para las mejores informaciones del día en el mundo dice Teresa López Paula Delgado Martínez atenta a la información Milenita Altagracia Ruiz muy buen día esperando información de cómo están las cosas bendiciones gracias Milenita gracias también a Elizabeth Polanco Ángel Grullón que está con nosotros buenos días maestro dice Ángel buenos días Juan Pujols Jackie Luna gracias saludándolos a todas y todos bendiciones dice Juan Pujol Marisol Bencosme gracias buenos días a todos buen comienzo o empiezo del fin bien comienzo del fin de semana dice Marisol y también Jackie Jackie Luna buenos días a todos Marisol Bencosme buenos días por dónde comenzar hay tantas cosas que decir vamos a comenzar por los titulares vamos al plano internacional la India opta por una posición neutral en la situación de Venezuela que más el FBI detuvo a Roger Stone ex colaborador de Trump en relación a la trama rusa van 107 los muertos y 40 heridos tras la explosión de la toma ilegal de gasolina en México movimiento islamista jamás terrorista condena golpe de estado contra Maduro e injerencia de Estados Unidos senador estadounidense Bernie Sanders pide a Trump que no apoye golpes en Latinoamérica Erdogan en Venezuela se está produciendo un intento de golpe de estado Trump lanza nueva medida dirigida a detener la inmigración ilegal en Estados Unidos 59 personas han muerto en Indonesia debido a las inundaciones y corrimientos de tierra Bolivia celebra el domingo una inédita una inédita y atípica primarias presidenciales Rafael Correa considera insólito que Estados Unidos reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela en el plano local las noticias más de 2.5 millones en sueldos recuperados esperan por reclamos en New York NTA retrasa votación sobre el aumento del pasaje del software muere la tercera víctima de ataque a martillazos en restaurantes de Brooklyn una mala noticia para devoluciones telaiaré por cierre de administración de Donald Trump viernes frío y soleado en Nueva York 36 grados 18 Fahrenheit así la temperatura en Dominicana en cambio en Valverde cuatro muertos y una persona herida deja un accidente en el municipio de Esperanza que más tenemos Trajano a las visitas sorpresa del presidente Medina administrador del banco de reserva dice República Dominicana lograría en el 2019 la mayor expansión grupos empresariales invertirán 100 millones de dólares en Puerto Plata y el ministro de turismo pide en España actores del turismo de República Dominicana no dormirse en sus laureles que tiene David en Dominicana Partido Revolucionario Moderno Partido Reformista Social Cristiano exhortan al gobierno dominicano a dejar su papelería y mostrar una actitud completamente firme con relación al caso Venezuela y piden le piden al presidente que apoya a Guadón en Venezuela y rechace al señor Maduro esa es la posición del PRM y del Partido Reformista Social Cristiano fuertes movilizaciones en Haití se produjeron en la tarde de ayer y en la mañana también apoyando a Maduro y rechazando el golpe de estado al presidente de Venezuela la frontera fue fuertemente custodiada y aún se mantiene vigilada frente a los grandes movimientos en los pueblos cercanos del pueblo haitiano hacia la República Dominicana esas son las dos informaciones hasta ahora independientemente de la que tú acabas de señalar en los titulares adelante Bolívar ahora comienza el mundo al instante las noticias que acontecen en los cinco continentes en el aire ya el mundo al instante cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en CTV Radio siempre en en tu corazón cosas han cambiado en Venezuela al contrario se sigue apretando la situación allí el presidente Maduro mantiene la batalla contra el gobierno de Estados Unidos y dice que de ahora en adelante al presidente lo eligen en Washington anoche o ayer más bien en la tarde volvió a reiterar que deben salir a más tardar el domingo las la gente de la embajada de Estados Unidos en Venezuela y ha ordenado a su gente acá en Estados Unidos que abandonen las embajadas y se retornen a Venezuela de igual manera el gobierno de Estados Unidos ha pedido a sus diplomáticos y familiares y a ciudadanos de Estados Unidos que traten de salir lo antes posible de Venezuela y en el plano diplomático le ha pedido a la embajada que retire al personal que no sea de vital importancia lo que indica que el juego se sigue trancando mientras Rusia y China y algunos políticos hablan de injerencia ellos asumen la misma posición le critican a los Estados Unidos la injerencia pero ellos también están en vez de hablar de buscar una alternativa de paz porque todo el mundo habla de Venezuela y todo el mundo habla de cosas sobre Venezuela pero nadie está pensando en el pueblo llano en el pueblo que va a aportar los muertos y las cajas quizá por esa razón algunos países están tan silente porque no saben en qué pie están parados en el caso de Haití que acaba de hablar David hay que tomar en consideración que en el discurso pronunciado desde la escalinata del palacio de gobierno en Venezuela el presidente Maduro hizo alusión del acuerdo Petión-Bolívar un acuerdo que si bien es cierto que Petión le dio apoyo a Bolívar también perjudicó en parte a América Latina porque Bolívar no es lo que se pinta tampoco lo han querido pintar como un santico un santo varón y hay que profundizar en la historia de Bolívar y los problemas que Bolívar tuvo con sus propios compañeros los problemas que tuvo con América Latina los desaciertos que en materia política tuvo con el liderato internacional e incluso como se mantuvo con una postura antagónica con líderes de esos países que luego liberaría pero en el caso de hoy el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro se presentó ayer en la sede del Tribunal Supremo de Justicia para recibir el respaldo de los magistrados en medio de la crisis de legitimidad que atraviesa y tras la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado los entendidos en la materia histórica de Venezuela y los estudiosos de la constitución los constitucionalistas venezolanos aclaraban ayer que es un error por parte de la prensa tanto local como internacional y de las personalidades que hablan de autoproclamación cuando se refieren a a Guaidó y dicen que no que él es un presidente instituido constitucionalmente por una serie de errores que se cometieron en las elecciones pasadas y por la razón de que el presidente Nicolás Maduro se juramentó en el Tribunal Supremo cuando debió juramentarse en la AN aún siendo controlada por la oposición a esto hay que sumarle una información que aparece en el día de hoy en el periódico el nuevo el nuevo Gerard que dice que la tormenta se acerca y los militares venezolanos ante la última oportunidad de dejar a Maduro o sea la bravuconada de seis siete máxime diez generales va a llevar a Venezuela la hecatombe naturalmente como ha venido diciendo David estos militares han estado comprometidos hasta el tuétano hasta con el narco internacional si se quiere algunos de ellos contrajeron con el narcotráfico y otros y otros son vigilados muy de cerca por la inteligencia cubana pero los militares que sostienen al régimen de Nicolás Maduro deberán tomar en pocas horas la decisión más importante de sus vidas escoger entre abandonar el barco o sellar sus suertes definitivamente con la tribulación de la dictadura de cierta forma la repentina asunción como presidente interino de la república del presidente de la asamblea nacional Juan Guaidó podría ser la última oportunidad que muchos oficiales venezolanos tienen para escapar ilesos del conflicto que se aproxima dice el nuevo Gerard todos los militares saben lo que han hecho pero en estos momentos se están diciendo la asamblea ha ofrecido inmunidad y si Guaidó gana eso significa que cooperar con la transición es la mejor oportunidad que voy a tener en la vida para poder escapar con algo de dinero y libertad antes de que todo se derrumbe esto lo comenta Evan Elix profesor del Instituto de Estudio Estratégico de Army World College aquí en Estados Unidos Maduro se encuentra en una situación difícil le están haciendo hacke y no hay garantías que las cosas vayan a salir a su favor señala el profesor eso no quiere decir que la decisión sea fácil dijo Elix cuyos estudios previamente le habían llevado a describir las dificultades de remover a un régimen que operaba más como un sindicato criminal que como una dictadura de corte militar tradicional se cierra por todo lado vimos ayer la situación en la OEA con una actitud atípica vimos llegar a Pompeo participar incluso de la asamblea vimos posiciones encontradas nueva vez en la asamblea algunas ratificaciones otros se quedaron al margen hoy se dispara la India que se mantiene al margen Estados Unidos mantiene su posición y todo parece indicar que finalmente se va a terminar con el tableteo de las ametralladoras y con desgraciadamente el derramamiento de sangre en la tierra de Bolívar que te parece David muy interesante tu tus aportaciones en cuanto a la crisis de Venezuela y tú estás hablando ya con asuntos eminentemente concreto ayer la Fuerza Armada Norteamericana se desplazaba por todo el mar de Venezuela con embarcaciones naves portaaviones todo la logística para una guerra y más las manifestaciones del mismo presidente Trump donde conmina a los funcionarios de la embajada norteamericana mantenerse firme en sus posiciones a pesar de sacar también ya a los ciudadanos de aletar a los ciudadanos que deben de abandonar a Venezuela en estas últimas horas todo eso indica que se están preparando para una intervención de carácter militar eso me parece mucho a los acontecimientos que se dieron en la República Dominicana en el 1965 a raíz de la sublevación del coronel Camaño y un grupo de oficiales que se lanzó a las calles y le dio las armas al pueblo con el objetivo de retomar a Juan Bosch en el poder que había sido derrocado por un golpe de estado en el 1900 el 25 de septiembre del 1963 esa situación en cierta medida muy parecida a la que se da en Venezuela donde el gobierno de Maduro distribuye miles y miles de fusiles de la población civil y no obstante eso se observan también miles y miles de jóvenes en entrenamiento de carácter militar entonces frente a esta situación no se ha concretizado una tercera línea en cuanto a buscarle una salida ya inmediata a esa problemática que lo que lo va a conducir al pueblo venezolano es una sangrienta guerra civil con la lamentable injerencia de potencias extranjeras y de países vecinos de esa gran nación venezolana esto va a ser muy lamentable y va a afectar en gran medida a la mayoría de los pueblos de américa latina y especialmente a los países del área del caribe una guerra en venezuela significaría involucrarse en la misma otros países que tienen que tienen el mismo lineamiento del chavismo el mismo lineamiento de los cubanos o el mismo lineamiento de la gente del farabundo martí en el salvador y de sandino en nicaragua entonces podría eso convertirse en una especie de guerra regional donde lo que perderíamos somos los americanos en sentido general el continente de américa podría haberse sacudido por una cruenta guerra por la intransigencia de la parte tanto lo que produjeron el golpe a maduro como la actitud recalcitrante y hasta reaccionaria de maduro de quererse mantener en un poder donde no tiene lo que se llama la base del pueblo la base popular la base de los diversos sectores que le dan vida a esa gran nación en ese sentido coincidimos con la posición de la india y con la posición de otros países neutrales que ha polinia a esa gran problemática que afecta no solamente ya a venezuela sino a toda américa latina y mete en conflito a los estados unidos de norte américa por la posición también que ha planteado el presidente trump con relación al caso maduro venezuela pedido para la torre realmente preocupante lo que está pasando pero también hay que tomar en consideración que hace ya un largo tiempo que no ha habido guerra y en tal sentido hay que vender hay que vender y hay que vender y venezuela parece ser el objetivo primario para vender y para matar escuchemos la preocupación de la onu sobre el caso de venezuela y volvemos la onu está siguiendo de cerca las manifestaciones y concentraciones que están teniendo lugar en venezuela y ha pedido negociaciones políticas inclusivas y creíbles para abordar los retos en el país el portavoz del secretario general farhan hack pedía a todos los grupos en el terreno que rebajen las tensiones y hagan todos los esfuerzos para evitar una escalada las naciones unidas recordó rechazan cualquier tipo de violencia política y seguiremos subrayando la necesidad urgente de que todos los actores relevantes se comprometan a negociaciones políticas inclusivas y creíbles para abordar los retos que afronta el país con pleno respeto al estado de derecho y los derechos humanos según informaciones de prensa miles de venezolanos se han manifestado este miércoles en los 23 estados del país y el distrito capital en el marco de una movilización convocada por la oposición para no reconocer la legitimidad del segundo mandato del presidente nicolás maduro que acaba de comenzar grupos oficialistas también han salido a las calles según informaciones de las ONG locales recogidas por los medios al menos cuatro personas han muerto y varias decenas han sido detenidas en las marchas más de tres millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años ante la crisis económica social y política la ONU estima que en 2019 dos millones de venezolanos más saldrán del país y la cifra llegará a los 5,3 millones de migrantes y refugiados en diciembre de este año Beatriz Barral Naciones Unidas Nueva York con la ponencia de Beatriz Barral seguimos Naciones Unidas pero esta vez para escuchar al señor Guterres secretario de la ONU que también llama las corduras en Venezuela escuchemos al presidente de la ONU Antonio Guterres ha pedido a las partes en Venezuela que rebajen las tensiones y que exista un diálogo para evitar un conflicto que sería un desastre para Venezuela y la región el secretario general de la ONU está preocupado por los acontecimientos en el país sudamericano después de que ayer el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país y los gobiernos de Argentina Brasil Colombia Chile Estados Unidos Paraguay Perú entre otros lo reconocieron como tal preguntado sobre la decisión de esos países en un Facebook Live desde el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos Antonio Guterres explicó que los gobiernos soberanos tienen la posibilidad de decidir lo que ellos quieren en relación con el reconocimiento de otro gobierno lo que le preocupa a Guterres es el sufrimiento del pueblo de Venezuela después de que dos millones de personas hayan abandonado el país por las dificultades económicas que todo el mundo enfrenta y la polarización política lo que esperamos es que el diálogo sea posible y que podamos evitar una escalada del tipo de conflicto que llevaría a un desastre total al pueblo de Venezuela y a la región Guterres rechazó después la hipótesis de que no sea posible un diálogo y afirmó que en cualquier circunstancia incluso en las más difíciles tenemos que impulsar ese diálogo recordando que incluso en situaciones dramáticas como la de Yemen se ha conseguido abrir ese diálogo Antonio Lafuente Naciones Unidas en Nueva York fabuloso el reporte que nos envía Antonio Lafuente desde ONU y coincide grandemente el presidente Guterres con la postura tuya David de la escalada fuera de fuera de de micrófono hablábamos nosotros ahora que se invierten los papeles del Medio Oriente todas las todos los frentes vienen a la sabana que es América Latina y ahí va a haber una masacre terrible recuérdense que ya hay dos millones de venezolanos rodando por el mundo rodando pasando las mil y quinientas pero aparte de eso sin haber tirado un tiro hay un gran muerto que es la diplomacia fracasó la diplomacia en Venezuela quieras o no fracasó y parece todos los caminos conducen como ha dicho David como acaba de plantear la ONU a través del secretario general Guterres todo parece indicar que va a haber enfrentamiento a lo interno de Venezuela finalmente David tu parecer claro coincidimos coincidimos en la posición es una posición loable la que sustenta este señor de que hay que buscar una tercera línea que evite la confrontación un tiro un tiro que suene en Venezuela frente a la injerencia de un país vecino o de la potencia norteamericana traería como consecuencia un polvorín en toda América vea y hoy hoy estamos 25 ¿verdad? se lo estoy diciendo hoy 25 una situación de esa magnitud envolvería en una guerra sangrienta a los cubanos a los nicaragüenses a los bolivianos a los salvagodeños y a la a muchos miles de ciudadanos latinoamericanos que son opositores al gobierno al gobierno no al imperio norteamericano y las contradicciones entre esos pueblos especialmente contradicciones viejas que se han dado entre el Perú y el Ecuador por problemas territoriales también podrían verse envueltos en esa moraje es decir que hay que tener mucho cuidado un fósforo que se encienda ahí en un país donde la pólvora se ha regado podría ser de grandes catástrofes para toda América latina y en consecuencia también podría haberse envuelto aunque en el plano diplomático y hasta salpicado desde el punto de vista militar potencia como es el caso de los chinos y de los rusos que bastantes intereses tienen en América latina y tienen específicamente en Venezuela que forma parte de los países estrategas en el orden del suministro de petróleo es decir que es un problema grave lo que está aconteciendo en Venezuela y que hay que tener mucho cuidado y los grandes estrategas de la paz y de la concordia en el mundo deben intervenir urgentemente porque de lo contrario podría haber una gran masacre donde todos los latinoamericanos sufriremos su consecuencia adelante bolet dudablemente yo tengo una información que no está confirmada no está confirmada de que algunos familiares cercanos de Nicolás Maduro habrían salido ya de Venezuela y de algunos de los personeros de Maduro y de los hombres más cercanos del del gobierno de Venezuela habrían salido ya y que una parte oigan bien que una parte de estos posiblemente se encuentren en territorio dominicano y que una alternativa que se estaría barajando aparte de Cuba China o Rusia una alternativa de salida sin que haya derramamiento de sangre podría ser un asilo de Nicolás Maduro y parte de la cúpula en la República Dominicana eso es lo que se ventila es lo que se comenta pero hay que todavía reafirmar y confirmar que de cierto tiene este decir en niveles de niveles la República Dominicana tiene una deuda histórica con Venezuela y quizá por esa razón se le ha dado tantas residencias en los últimos meses a los venezolanos son la son el grupo étnico que más residencia ha recibido en la República Dominicana incluso ciudadanía y es por un compromiso histórico que arranca allá arriba allá arriba con el padre fundador con Duarte y con otros dominicanos nosotros estamos siguiendo muy de cerca los contactos que tenemos dentro de Venezuela que nos han informado de esa posibilidad pero también se dice que algunos generales en el ruedo en los países del ruedo han tratado de convencer algunos amigos militares que tienen en Venezuela en interés de que no lo arriesguen todo y con eso a su familia pero es otro tema para discutir en los días por venir mientras tanto vamos a agradecer la presencia de Noris Lora Alba Álvarez Santiago Ruso muy buenos días mis hermanos adelante siempre gracias Santiago Alberto Guzmán gracias por estar ahí Soraya Almanzar buenos días Soraya José de Jesús Ramírez gracias Arturo Alonso gracias Yubelkis Castillo Manuel Ortiz José P Inoa el príncipe Inoa Pedro Ovalles Yai Bautista que se unió Yajaira Sánchez que se unió gracias por estar ahí Yaki Luna Dios misericordia por todas esas personas inocentes podrían pagar por el desastre de otros Arlen Núñez gracias Arlen por estar ahí Jacqueline de Luna buenos día Miguel Alberto Buya Mora desde Colombia gracias por estar ahí Diana Estrella y Yaki Luna gracias gracias a todos vamos ahora a escuchar el resumen de la voz de los Estados Unidos de América que los venezolanos amanecieron en una definición clara sobre el rumbo que tomará el país hundido en una profunda crisis económica y social ante el enfrentamiento entre la oposición y el gobierno en tanto la comunidad internacional se mantenía dividida sobre la postura que asumirá ante la decisión que tomó el jefe de la asamblea nacional y líder opositor Juan Guaidó que se declaró presidente encargado en abierto desafío a Nicolás Maduro que hace dos semanas inició su segundo sexenio la pulseta política sobre el discurso sobre el estado de la unión concluyó con una decisión presidencial nos informa Yoconda Tapia el presidente Donald Trump aceptó retrasar su discurso sobre el estado de la unión hasta que se logre un acuerdo con el congreso que resuelva el cierre parcial del gobierno que cumple hoy 34 días el mandatario escribió el miércoles por la noche en twitter con el cierre ya en marcha Nancy Pelosi me pidió que diese el discurso del estado de la unión yo accedí entonces ella cambió de idea por el cierre esta es su prerrogativa dar el discurso cuando se termine el cierre concluyó Yoconda Tapia los representantes demócratas presionados por dar a conocer su visión de seguridad fronteriza preparan un paquete que ignoraría la exigencia del presidente Donald Trump de obtener 5.700 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México y en su lugar financiaría otras ideas para proteger la frontera mientras el gobierno llega a su día 34 de cierre parcial sin precedentes El problema no es que nos mientan el problema es que les creamos Gracias por arribar a este barco gigante Alejandro Lizardo desde Canadá Gracias por estar ahí Recuérdense repartir y compartir esta emisión y sobre todo recuérdense que si llegamos a más gente podemos cumplir una misión de mantener informado a nuestros amigos y a nuestros hermanos a más conocimiento menos problemas evitemos lo que está pasando en gran parte de América que hablamos de todo sin saber de nada Quiero compartir con ustedes y con David algo que me preocupa y que yo vengo observando hace meses y ustedes me han escuchado hablar un largo un largo rato sobre la desinformación a que ha sido sometido el presidente dominicano Danilo Medina el martes el presidente Medina estuvo en monción y cuando se paró a hablar hizo alusión a algo que demuestra fielmente lo que ya nosotros habíamos denunciado que el presidente estaba desinformado que hay una especie como de conspiración desde adentro del propio palacio de gobierno y que el presidente lucía aunque es la primera vez creo que es la segunda vez que lo digo públicamente que el presidente Danilo Medina lucía y luce enfermo él dice en monción que lo perdonaran que él tiene tantos problemas que a veces escucha las cosas y cuando llega a la capital se le olvidan y tiene él que llamar a los funcionarios para que le recuerden cosas si lo tomamos con calma con calma como debe ser tiene uno que preguntarse está sufriendo el presidente de Alzheimer nunca hemos escuchado salvo aquella vez que le salió la la eczema en la piel de su cara después de eso nunca hemos sabido cuál es el estado de salud del presidente cuando el presidente Balaguer tenía el aneurisma eso se mantuvo en un secreto milenario total una especie de coco seco de aguacate no se supo nunca la realidad ni siquiera cuando se hizo la operación de glaucoma y la única persona que pidió que se le diera información minuto a minuto al país de su estado de salud fue el doctor José Francisco Peña Gómez cuando fue internado en un hospital de aquí y cuando fue llevado a Asia para atenderle de problemas de salud que tenía yo quiero antes de que David haga su análisis que ustedes escuchen lo que el presidente Danilo Medina en 38 segundos expone escuchemos yo no sé si lo saben o lo recuerdan mandé a Inapa para que viniera a hacer los estudios para el acueducto de Monción y la verdad es que ha pasado el tiempo y cada vez que vengo a la zona José Lito me habla del acueducto pero cuando regreso a Santo Domingo en honor a la verdad me olvido porque yo tengo tantos problemas en la cabeza que si no tengo alguien que me lo recuerde se me olvida para reclamarle a Inapa que me informe que es lo que ha pasado con el acueducto de Monción entendieron escucharon bien se lo pongo otra vez yo no sé si lo saben o lo recuerdan mandé a Inapa para que viniera a hacer los estudios para el acueducto de Monción y la verdad es que ha pasado el tiempo y cada vez que vengo a la zona José Lito me habla del acueducto pero cuando regreso a Santo Domingo en honor a la verdad me olvido porque yo tengo tantos problemas en la cabeza que si no tengo a alguien que me lo recuerde se me olvida para reclamarle a Inapa que me informe que es lo que ha pasado con el acueducto de Monción yo tengo tantos problemas en la cabeza que si no tengo a alguien que me lo recuerde son las palabras del propio Danilo Medina si no tengo a alguien que me lo recuerde el presidente está admitiendo lo que ya nosotros aquí en el mundo al instante hemos denunciado y que yo en otras oportunidades en video live también he dicho el presidente está desinformado no se concibe que el presidente diga esto y que mantenga todavía en el palacio al director de prensa que es el responsable de mandar un resumen pormenorizado al presidente y estar encima de él y estar encima de él el presidente Balaguer recuerdo que no solamente tenía un equipo de gente que anotaba lo mínimo sino que usaba hasta niños cercanos de la familia para que le leyeran y le recordaran cosas no es la primera vez que el presidente Danilo Medina deja entrever que está solo puede tener mucho talento y mucha capacidad pero recuerden que la presión que Danilo tiene es la presión más fuerte que pueda tener presidente alguno en toda América porque aparte de los problemas internacionales Danilo carga sobre sus hombros la responsabilidad de Odebrecht porque fue Danilo quien le abrió una oficina con un grupo de delincuentes a una parte de bandidos brasileños con Lula a la cabeza y desde la República Dominicana con la anuencia de Danilo Medina se corrompió América entera y Danilo carga esa cruz llena de clavos pero también Danilo carga en sus hombros la responsabilidad de haberle mentido y faltado a Juan Bosch históricamente porque Juan Bosch como Balaguer como Peña Gómez solamente son importantes para este grupo de bandidos metidos a políticos cuando le conviene lo sacan cuando le conviene y así vemos nietos e hijos de Juan Bosch cobrando sin trabajar y así vemos a un Hipólito Mejía y una oposición que en la televisión son una cosa y detrás de las cámaras son otra y se reparten las contratas grado a grado sin pasar por ningún lado y venden las piedras y las arenas y las minas sin pasar por ningún lado el presidente luce abrumado yo lo invito a ustedes a que observen los últimos cinco meses todas las fotos de los últimos cinco meses y los últimos videos de Danilo Medina para que vean cómo se ha vejentado para que vean cómo no puede ilvanar ideas va a las inauguraciones y está como en un limbo y lo que acaba de decir en unción yo tengo tantos problemas en la cabeza entonces yo creo que una junta médico de médicos independientes no médicos que tengan que ver con el gobierno con las fuerzas armadas que van a mentir una junta de probos médicos dominicanos que lo hay y si se quiere de médicos internacionales de origen dominicano que participen evalúen el estado de salud total del presidente yéndome al pasado quiero traer antes de darle paso a David una frase que usaba mi padre cuando estaba en política que decía que no se podía mezclar berenjena con espaguetis el presidente Medina se forma y viene de una familia pobre y cuando llega a la vida política y logra la presidencia cambia una alimentación de alitas de cucaracha con patitas de grillo por filete seco y el resultado es lo que dijo en monción cosa muy lamentable por cierto porque uno puede ser un adversario de determinado político pero en el aspecto personal hay que ser humano yo creo que el presidente en monción fue extremadamente honesto sensato y fue un hombre diáfano habló con la verdad pienso yo que es la primera vez que se le puede escuchar al presidente hablar con la verdad verdad tengo muchas cosas en la cabeza tengo muchos problemas y a veces tengo que llamar al de Inés para quien sea para que me recuerde las cosas no sé David y tu parecer bueno ya tú has dicho gran parte de las cosas que nos proponíamos decir pero sí debo de agregar que monción es un municipio distrito municipal o no municipio de de la hermosa provincia de Santiago Rodríguez en la línea noroeste de de Santo Domingo nosotros escribimos ayer en nuestro muro en Facebook un artículo un artículo que titulamos lamentamos situación del presidente Danilo Medina y lo desarrollamos en el sentido de que ese planteamiento que hace en respuesta a la exigencia de una comunidad que por una tercera o cuarta vez le exige al presidente la terminación del agueducto en esa en ese hermoso campo de de Santiago Rodríguez y que el presidente tenga que salir diciéndole que le admite que ellos los moradores los comunitarios le han solicitado eso en varias oportunidades pero que se le olvida cuando llega a Santo Domingo y acusa de inmediato a sus colaboradores más cercanos en este caso al encargado de INAPA que es el encargado de la obra de ser negligente y de no decirle realmente el compromiso ya contraído con la comunidad de emonción eso trae como consecuencia nosotros tener que recordarle a la nación dominicana y al mundo que nos escucha por aquí por Econiun Radio que en la República Dominicana el presidente Danilo Medina está rodeado de funcionarios inectos que no le comentan no le informan de la realidad que hay en varios sectores y en varios estamentos que tienen que ver con la permanencia del Estado nación ahí están los casos recientes de la provincia de Peravia Baní por la muerte de un coronel resultado de la voraje que se da en el orden de la distribución de drogas narcóticas en toda esa región del sur lejano de la República Dominicana ahí está el caso de la problemática migratoria donde miles y miles y miles de haitianos violan la frontera establecida y se posesionan en territorio dominicano en franca violación a la soberanía nacional ahí están los casos de extranjeros que llegan al país y que luego a través de la misma policía internacional Interpol o de los mismos gobiernos señalan que esos sujetos que llegaron a la República Dominicana personas completamente peligrosas y que pertenecen a grupos mafiosos y de la delincuencia internacional hay problemas entre senadores principalmente el senador de Baní y senador de Pordenale con el jefe de la Policía Nacional el director general de la Policía Nacional y todos esos problemas entre otros más de carácter ya económico y de carácter sociales ningún funcionario es capaz de orientar al presidente de asesorar al presidente de public de comunicarle previamente antes de que se agudicen estas crisis no decirle nada al presidente todo eso ha creado un estado de desconcierto en la casa de gobierno ya que el presidente está prácticamente solo desinformado y por eso ustedes observan esa actitud valiente de parte de él sincera y honesta de decir que es que no tiene colaboradores que lo han dejado prácticamente solo y que tiene muchos problemas en la cabeza pero es precisamente originado por la desinformación de su funcionario yo creo que llegó el momento de que el presidente se empantalone y se quite de su lado de su entorno a eso que tanto daño le han hecho en los últimos meses para no decir los últimos años un presidente que no esté orientado de lo que acontece en su territorio en su estado nación tiene serio problema y podría terminar mal su gestión de gobierno a Balaguer nadie le sorprendía en ese sentido porque Balaguer lo primero que hacía era independientemente de tener su gobernador en cada una de la provincia en cada provincia y en cada municipio había un ayudante civil un inspector de la presidencia y muchos amigos y compadres y aijado y relacionado que él también sin tener que consultar a sus funcionarios consultaba a su gente de su más íntimo acercamiento yo creo que el presidente está solo varias veces he conversado en ese sentido con el gobernador de Mock diciéndole que me preocupaba lo que le estaba pasando a Danilo Medina en las últimas en los últimos meses con la agudización de la problemática dominico haitiana y que me parecía que más que la presión internacional en ese sentido era que no tenía una información acabada de los funcionarios con relación a esa problemática que afecta la soberanía nacional y la independencia nacional le mostré eso y ahora me dio la razón la práctica me dio la razón ahí está el presidente señalando que tiene problemas graves en la cabeza y que tiene problemas con sus funcionarios que no le informan sobre las situaciones que se dan en las distintas provincias y en distintos pueblos eso es todo bueno ahí tiene tremenda soga para cortar antes del resumen internacional vamos a saludar a Ana Hilda Vargas buenos días maestros muchas bendiciones dice Ana Hilda Pedro Abelio Pereira buenos días profesor gracias Teresa López puede ser posible que tenga demencia Gisela Sánchez Ovalles gracias Gisela buenos días Milenita Altagracia y por qué no incapacitan a Danilo Medina no lo pueden incapacitar si no le hacen un proceso evaluativo amor vamos a ver qué sucede en estos días porque realmente que yo recuerdo nunca se ha hecho un un estudio aparte de aquel de que le estaba saliendo algo en la piel en la cara ustedes recordarán pero después no se ha sabido más nada de que el presidente va al médico que lo atienden qué problema tiene si tiene alta presión baja presión lo que pasa aquí que cada cierto tiempo los presidentes tienen que ir a a chequearse que son humanos también Máximo Padilla maestro Dios tiene que proteger a las próximas generaciones de Duarte y nosotros tenemos que apoyar esta generación como nuestros padres apoyaron la nuestra viva la patria grande de Duarte Padilla Heribertina Salcedo gracias por estar ahí buenos días Elías Barrera Corporán Luis Cruz Augusto Canaán gracias vamos a recorrer el mundo entramos primero a Colombia que insiste Cuba entregue guerrilleros escuchemos nos vamos ahora a Colombia que pide a Cuba la extradición de los negociadores de paz de la guerrilla del ELN el presidente Iván Duque hace este pedido a la Habana tras el violento portazo a los diálogos de paz que supuso el atentado del jueves pasado contra una escuela de la policía en la que murieron 21 personas un ataque reivindicado por el ELN esto dijo Duque este martes el mensaje respetuoso que nosotros le hemos hecho siempre al gobierno de Cuba y como ha quedado sin ningún efecto jurídico cualquier vínculo que haya en lo que se llamaba la mesa de la Habana con el ELN hemos invocado no solamente la gravedad de los hechos ocurridos el llamado del consejo de seguridad de la CIDH y también por supuesto las acciones que han tomado las autoridades judiciales en Colombia para que se reactiven rápidamente esas órdenes de captura y además se hagan las solicitudes de extradición el presidente colombiano Iván Duque de ahí vamos a seguimos en Cuba huelga de hambre en Cuba escuchemos ya se está empeorando Hany Corrales del Río su esposa él tiene la presión muy baja tiene el nivel de glucosa muy bajito Mora Montalvo empieza a sentir los rigores de la huelga de hambre y ya está teniendo dolores en las articulaciones ya con las manos en la rotadita se ha desmayado en varias ocasiones y al querer llevarlo al hospital en uno de los tres mayos que llamó al SIUM el servicio de ambulancia para que el SIUM viniera a la casa a trasladarlo al hospital porque él ya no puede caminar por él solo porque presenta muchas faltas de aire está muy débil y el SIUM se negó a venir casado con la placeteña Hany Corrales Alexei Mora Montalvo integrante de la asociación Yorubas Libres de Cuba protesta con su huelga de hambre porque ha sido deportado varias veces de placetas a la Habana al nosotros ser opositores pues entonces la seguridad del estado no quiere que permanezca aquí en el municipio y cada vez que lo arrestan después de 96 horas lo deportan para la Habana y lo deportan a pesar de que él tiene transitoria es un permiso que te dan en el carnet de identidad para tú residir en el lugar donde uno está viviendo pero aún así teniendo la transitoria en cada arresto lo que hacen es deportarlo eso es una injusticia en opinión de su esposa las autoridades se han ensañado con Mora Montalvo por su labor proselitista en favor del no a la nueva constitución del régimen motivo por el cual ha sido detenido en varias ocasiones tanto en La Habana como en placetas de Cuba entonces vamos a escuchar un estudio del por qué dejar de comer carne escuchemos si quieres salvar el planeta y quizás hasta tu vida debes cambiar radicalmente tus hábitos alimenticios así lo afirma un estudio hecho por la revista médica Lancet para sus autores es necesario un cambio dietético radical para evitar enfermedades y salvar el medio ambiente entonces ¿qué recomiendan? en la nueva era del consumo de alimentos no se consumirán más de 13 gramos de carne roja al día una hamburguesa por semana como máximo se podrán comer 4 huevos por semana y no más de una porción de lácteos al día y hay mucho en juego en nuestro informe para Lancet hemos estimado usando 3 perspectivas distintas si cada persona en el mundo asumiera una dieta saludable nunca será el 100% pero si lo hiciéramos todos evitarían unas 11 millones de muertes prematuras al año pero no solo nuestra salud está en riesgo el planeta también el sistema de alimentación global es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo y la mayor razón para la pérdida de biodiversidad y también están las industrias multimillonarias de la carne barata y de los alimentos y bebidas azucaradas que consumimos los activistas les exigen hacer su parte para evitar un desastre la población mundial se incrementará a 10 mil millones para 2050 si no cambian nuestros patrones de consumo el futuro es sombrío en el presente 2 mil millones de personas en el mundo consumen demasiada comida basura mientras otros mil millones se mueren de hambre del estudio de la FAO sobre la carne vamos entonces al triunfo del presidente Donald Trump con relación a los transgéneros adelante victoria judicial para Donald Trump la corte suprema estadounidense autoriza a la administración a bloquear la contratación de militares transgénero el presidente de Estados Unidos había retrasado la medida prevista por el gobierno Obama a principios de 2018 para después revisar completamente esta medida según Trump los militares transgéneros supondrían enormes costes médicos y perturbaciones en el ejército de Estados Unidos de esa información entonces rodamos para escuchar una crisis entre Corea del Sur y Japón adelante Corea Corea del Sur no se ha pronunciado ante el llamamiento realizado por Japón para que se mantengan conversaciones sobre un caso de supuestos trabajos forzados en tiempos de guerra durante una reunión entre los ministros de relaciones exteriores de los dos países el canciller japonés Taro Kono se reunió con su homóloga surcoreana Kang-Yoon-Fa el miércoles al margen del foro económico mundial que se celebra en Suiza es el primer encuentro que sostienen desde que el Tribunal Supremo de Corea del Sur ordenara a unas compañías japonesas indemnizar a varios ciudadanos del país que afirman que fueron obligados a trabajar para ellas durante la segunda guerra mundial Kono esperaba que la parte surcoreana accediera a dialogar sobre el asunto en breve basándose en el acuerdo alcanzado en 1965 el gobierno de Japón afirma que cualquier derecho a presentar reclamaciones de ese tipo quedó zanjado de forma completa y definitiva con dicho acuerdo firmado con Corea del Sur cuando se normalizaron las relaciones bilaterales Kang la conciller surcoreana manifestó que su gobierno está estudiando la cuestión con detenimiento dijo que es lamentable que aviones de las fuerzas de autodefensa de Japón hayan volado a baja altura y cerca de buques de guerra de Corea del Sur Kono rechazó la afirmación y aseveró que las aeronaves no realizaron vuelos tan cerca de los buques como Seul indica a pesar de este intercambio de palabras la principal razón por la que la reunión fue tensa son los recientes veredictos de tribunales surcoreanos y no el incidente en el mar el ministerio de asuntos exteriores de Japón ha declarado que no es conveniente que los vínculos bilaterales empeoren aún más y que también es necesario abordar cuestiones relacionadas con Corea del Norte giramos la brújula y viajamos a Nueva York el contralor general de la ciudad de Nueva York anda como loco buscando a miles de neoyorquinos a los que se le cobró de más y le quieren devolver su platita escuchemos el informe del contralor ¿Has trabajado en algún proyecto relacionado con la ciudad y no recibiste tu salario o te pagaron menos de lo prometido? ¡Ojo! ¿Podrías recibir el dinero adeudado? Scott Stringer contralor de la ciudad anunció que han recuperado de contratistas más de 2 millones y medio de dólares en sueldos no pagados el contralor aseguró que desde 2014 le han quitado los contratos con la ciudad a unas 50 empresas por ese crimen ahora intentan localizar a más de 1.200 trabajadores que recibirán su dinero sin importar su estatus migratorio fueron defraudados y no les pagaron algunos tienen miedo por ser indocumentados dijo Stringer varias organizaciones como Haciendo Camino Nueva York están ayudando a localizar a los empleados defraudados el robo de salarios es horrible en este estado pero afortunadamente tenemos al controller Scott Stringer que está realmente que realmente es confiable a la fecha la oficina del auditor general de la ciudad ha regresado cerca de 12 millones de dólares a alrededor de 1.500 trabajadores en algunos casos un solo trabajador afectado ha recibido hasta 200 mil dólares en compensación Stringer también se ha unido a consulados para localizar a extrabajadores que hayan vuelto a sus países de origen recientemente una persona que trabajó en la ciudad por 10 años y se regresó a Ecuador por problemas de salud recibió un reembolso por robo de salario pueden haber montos muy significativos como el caso del compatriota nuestro que recibe una compensación de 40 mil dólares él recibió en algunos casos salario menor e inferior a lo que le correspondía y en otros casos no le pagaron si piensas que la ciudad te debe dinero marca al 212 669 4443 o visita la dirección web en pantalla para ver si encuentras tu nombre en la lista ya lo saben seguimos Nueva York aparte de devolver los chelitos el contralor la NTA dice que por el momento no hay aumento en los tokens de buses y trenes escuchemos efectivamente esta podría ser una grata sorpresa para los pasajeros la junta de la MTA ha decidido posponer el voto que habría decidido si se sube el precio del pasaje del subway y los autobuses y también el precio del peaje en algunos puentes de la ciudad ahora esto luego de que desde el mes de noviembre se haya venido realizando juntas para escuchar la opinión del público sobre el alza del pasaje en las opciones que existían se habría mantenido el precio a 2 dólares con 75 pero se hubiese eliminado la bonificación que se entrega a las personas cuando compran una metro car en la segunda opción se hubiese subido el precio a 3 dólares por el pasaje ahora con esta decisión de posponer el voto para decidir si se sube el precio o no el presidente de la junta Fernando Ferrer dijo que durante un mes los miembros van a tener la oportunidad de revisar estas opciones que ahora tienen enfrente una idea por parte de la administración del gobernador cómo sería ligar o vincular el precio o el alza del pasaje con el desempeño del tren y su puntualidad así que bueno vamos a estar todavía aquí en la junta de la MTA para darle todos los detalles sobre esta decisión pero hasta el momento se espera que la junta se vuelva a reunir desde febrero para decidir sobre el alza del pasaje regreso contigo al estudio bien cerramos el capítulo de hoy pero antes quiero anunciarles que desde hoy vamos a comenzar a subir una serie de cortos que se llaman un minuto con Bolívar es una alternativa al proyecto cara a cara cortitos de un minuto ya la promo está desde anoche a las 4 de la mañana que fue cuando terminamos está en la plataforma estos cortitos de un minuto lo hacemos para analizar en un solo minuto problemas en todos los órdenes con una temática distinta de la información por esta semana cerramos el mundo al instante david gracias por acompañarnos toda una semana y adelante buenos días si buenos días buenos días para toda américa latina el mundo manténgase siempre en sintonía con eco news para darle la noticia al instante somos una plataforma que operamos a nivel del planeta desde república dominicana hasta el próximo lunes gracias a todos será entonces ustedes y nosotros hasta mañana o el domingo sea mañana o el domingo que hagamos un en vivo para que le pasemos revista de forma visual a todo lo que acontece y desde hoy en cualquier momento usted va a recibir el primer clip de con bolívar por esta plataforma por youtube twitter y toda la red social una nueva alternativa para decir las cosas como son gracias gracias muchas gracias martillo y clavo tv unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano estamos donde quiera que estéis señoras y señores esto se baila así báilalo 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 muévelo 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 brilla la luz del sol se siente este ritmo caliente baila mi raza está presente mueve a toda mi gente mejorando progresando cada día adelante no me importa sea de noche sea de día preguntando donde está la fiesta sin seguir camino solo busca la respuesta báilalo 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 muévelo 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 báilalo 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 muévelo 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 mueve 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 esa cadera si nos dicen fiesta mi raza está primera salta y celebra con extraños nada a ti te hace daño salta y abraza a tus hermanos disfruta del camino del mundo ciudadano somos los que celebramos cada triunfo que logramos los hispanoamericanos madre fundó a tus hermanos asic imprisoned a tus Tieées es su bien entra